Eh, tía, acabo de llegar a casa ahora, me he metido en cama y estoy con el camacoptero, es que me da vueltas todo, mira, estoy, no sé si te estoy mandando un audio, si estoy aquí yo solo hablando, me da igual, ¿sabes? Estoy, uff, esto es un poco, un poco chungo, ¿a ti también te pasa? Tú estás dando vueltas también. ¿Contigo? ¿Qué? No, bicho. Contigo no, bicho. El servicio antiplastas de Megastar FM. Maneo y andré, solo te matas. Megastar.